Buenas tardes amigos de Mucha Libra Entre Nosotros, le damos la bendida al hijo de una gran leyenda, a veces ya lo conocen, ha estado continuamente aquí en el gimnasio de Ciclón Galáctico con nosotros y hoy una vez más nos está acompañando hijo de Ciclón Ramírez, bienvenido otra vez a Toluca, bienvenido Juan, bienvenido a Lucha Libra Entre Nosotros, que tal la lucha que le tocó, rivales de mucho peso, porque eran más pesados que tú, mucho más pesados que tú, creo que esa es la tristeza que ha tenido. Gracias al público de Argento Lucre, una vez más nos reciben, nos salía todo, una lucha, yo siento que fue buena, yo siento que nos entregamos al cielo, aunque no estaban las condiciones, como si nos queden en cuenta, la tercera cuerda se aventó antes de que nosotros entramos a la lucha estrella, pero aún así somos profesionales y nos entregamos al cien por ciento. es un momento complicado, porque la tercera cuerda es la que más se utiliza por ustedes, porque son luchadores aéreos y esa imposibilidad de poder volar, de poder hacer algo más, pero la lucha quedó así, porque fue muy buena lucha, muchas felicidades y también para la lucha, porque la tuvieron difícil, como decíamos, una gran leyenda y los jóvenes, pues que uno ya es una realidad, en otra parte de la promesa. Sí, pues el chavo, la gran promesa se puso a la altura de mis compañeros, se entregó al cien por ciento, dando la batalla. Sí, pues si no, con su participación, te hemos visto en otros carteles, muy recientemente, el día de ayer nos comentábamos, tuviste dos funciones, pero también hay una disputa que se está viviendo por el nombre, continuamos con ese tema, el nombre ya nos habías comentado algo de ello, y pues ahora continúa el tema, ¿qué nos tienes que decir al respecto? ¿Qué podemos saber al respecto? Exacto, pues, pues más que nada, les puedo decir que el único y original, el equipo de Ciclón Ramírez, es un servidor, avalado por la comisión de Box y Lucha, y con los papeles en regla, no hay más, no se dejen engañar, señora Díaz, no se dejen engañar por terceras personas que se quieren adueñar de algo que ya no nos pertenece, por favor, no se dejen engañar, no se dejen que la gente les viva, el único y original, el equipo de Ciclón Ramírez, es un servidor. Así es, porque existe, Ciclón Ramírez de Ciclón Ramírez, como ya sabes, es diferente el nombre y también el colaborador, pero el único hijo de su nombre, miren, es el señor que está aquí presente con nosotros, y pues que lo amaran nueve, casi diez años. Diez años casi, ya con el online. Sí, en cierto que veníamos platicando ayer en una entrevista que me hicieron, les digo, ¿cómo puede ser posible que después de diez años, digan y comenten al público que soy un fraude? O sea, si fueras un fraude, al mes, a Dan, le ponle, me hubieran dicho, ya sabes qué, no tienes derecho, es X. ¿Cómo es posible que después de diez años, vengan a quitarme algo, algo que es parte de mi vida, algo que me he entregado, algo que he picado piedras solo, eh? Ya como se lo repito, siempre he picado piedras solo, no necesito de padrino, no necesito andar de lambebotis con nadie, solo, el hijo de Ciclón Ramírez, el original, que estamos aquí presentes y estamos para rato con ustedes. Oye, Ciclón, la verdad es que muchas felicidades por tu entrega, por la gran carrera que has llevado, y por continuar vigente con este nombre, a pesar de todos los problemas que se han venido atarrando, ¿no? Sí, ahorita somos la polémica, pero pues como les digo, o sea, yo no me voy a hacer para atrás, y yo estoy presente, y ahora sí que hasta donde tope, ¿no? El hijo de Ciclón Ramírez, avalado por la H Comisión, la Honorable Comisión de Box y Lucha, y con los papeles en regla, soy yo, ¿sale, señores? Si los otros señores dicen que tienen papeles, pues que los enseñen, que hagan lo que tengan que hacer, y a mí no me estén molestando, por favor. El único hijo de Ciclón Ramírez es su servidor. Pues ahí quedan las palabras de Ciclón. Gracias, y pues volvemos dentro de 15 días, que vienes con una gran pareja también. La verdad es que esta experiencia que están conformando se luce para ser muy interesante. con el hijo de Supermuñeco Yuno, y el hijo de... ¿no, Blachado? Somos los hijos. ¿Los hijos? ¿A qué se llaman? Sí, hijo de Supermuñeco, hijo de Black Man, y hijo de... Hijo de... Señor Ramírez. Los hijos. Pues mucho éxito, con esta nueva texia, y pues para adelante. Desafortunadamente, ahorita el día primero de diciembre, nos va a poder acompañar mi compañero, el hijo de Black Man, porque esa era la idea, venir como texia, y venir... eh... Tienen una idea, pero vamos a estar aquí, este... Muncheco, y usted cuidó. Pues ahí está, sería la exclusiva de... los hijos, y pues... aquí nos vamos a recibir con... con mucho cariño, como ya es costumbre de la gente del país. Ok. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes, por... por siempre recibirlos bien. Aquí estamos. Y tienen hijos para el rato. Pues ahí están las palabras, muchas gracias, continuamos.